El Supremo pide el suplicatorio al Congreso para poder sentar ante el juez a José Blanco. El magistrado ve indicios de tráfico de influencias y solicita permiso al Parlamento para juzgarlo, ya que tiene condición de aforado. El diputado socialista por Lugo recurrirá ante la sala de lo penal del alto tribunal. El secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, ha insistido hoy en que pondría la mano en el fuego por el de Palas de Rey. El PP le pide que sea coherente y dimita ya. Buenas noches. Blanco se acerca al banquillo y Cacharro Pardo tendrá que declarar como imputado en la Operación Muralla. El que fuera presidente de la Diputación de Lugo deberá explicar supuestas irregularidades en procesos de contratación. Hoy era día de rendir cuentas. En Ourense, su alcalde se sometía por segunda vez a una reprobación y en esta ocasión suspendía el examen. Un mes después del apoyo que le brindaron, los nacionalistas retiran su ayuda al regidor Agustín Hernández. El BNGA se sumaba en esta ocasión a la moción del PP. Los socialistas han contraatacado invitando a los populares a que presenten ahora una moción de censura. Amenaza sobre la mesa de un regidor que no tiene pensado moverse del sillón de la alcaldía. Vincular las pensiones a la situación económica y a la esperanza de vida. Son las dos medidas básicas que propone el informe que hoy ha presentado el Comité de Sabios consultado por el Gobierno. Se trata de un borrador que ahora deberá ser debatido con el resto de partidos políticos y agentes sociales. La reforma de las pensiones se espera para antes de septiembre, tal y como se comprometió Rajoy con la Comisión Europea. No hubo llamadas al orden en el Parlamento Gallego. Los grupos se pusieron de acuerdo y hasta se comprometieron a tomar medidas para crear empleo. Suena raro, pero sí ha pasado. Claro que esta vez los diputados no eran realmente diputados, pero sí tenían una opinión sobre los políticos de verdad. Muy protestones. Solo se preocupan por lo de ellos. Muy exigentes. Pues muy importantes. Hacen poco, pero hablan y les pagan. A pesar de todo, se muestran muy generosos con quienes nos representan. Les ponen de nota media un 7. No está mal. Pleno extraordinario protagonizado por escolares bajo un ambiente de máximo respeto y cordialidad. Con los roles cambiados, este presidente de la Junta sí se quedó todo el tiempo que duró la sesión y Beiras y Pachi Vázquez se mostraron extrañamente relajados. Este hombre es Martin Berfonder, un holandés afincado en el municipio oroensano de Petín, del que no se sabe nada desde hace tres años. Dicen que su relación con el vecindario del pueblo no era muy buena y que llegó a instalar hasta seis cámaras de vigilancia en su vivienda. La historia ha llamado la atención del mismísimo New York Times. Sus periodistas buscan pistas en una aldea harta de tantas sospechas. Los de aquí, desde un principio sabíamos que eso no podía ser. Cansados ya porque ese señor ya sabía dónde estarán. Petín no es un pueblo guerrillero, no es un pueblo de líos. Si el juez decide cursar el suplicatorio, pediré al Congreso la concesión del mismo. Pues así lo ha decidido el juez. El magistrado del Tribunal Supremo le hace caso a la Fiscalía y pide permiso al Congreso de los Diputados para juzgar a José Blanco. Lo hará sólo por tráfico de influencias y no por prevaricación, como también pedía el fiscal. La decisión será recurrida por el diputado lucense ante la sala de lo penal del alto tribunal. Será el que tenga la última palabra sobre la posible apertura de un juicio oral. Blanco aseguró en su día que renunciaría a su escaño como diputado por Lugo sólo cuando el juez decidiese abrir procedimiento contra él. Los hechos que podrían llevar a Blanco ante el juez tuvieron lugar en diciembre de 2010. En ese momento, su amigo José Antonio Orozco, presidente de la empresa de transportes Azcar, le pidió al ministro que interviniese para conseguir una licencia en Samboy de Llobregat. El juez en su auto de hoy ve indicios de tráfico de influencias. La pena por este delito va de los seis meses a los dos años de cárcel. Desde esta imagen de enero de 2012 el tiempo de la justicia ha pasado, tanto que José Blanco ya no es ministro y el caso que lo llevó hasta el Supremo está a punto de concluir. Hoy el tribunal inicia los trámites para que el Congreso pida su suplicatorio, es decir, que le dé vía libre para juzgarlo. Y lo siguiente será que el juez ordene que se siente en el banquillo. Y ahí Blanco lo dijo muy claro. Presentaré mi renuncia como diputado. Pero aún quedan pasos, recursos en la justicia. Yo confío plenamente en la justicia. Idéntica confianza de su secretario general, escúchenlo, porque la respuesta es breve. Sigue poniendo la mano en el fuego como sostuvo durante la última campaña electoral. Gracias. Sí. Sí. La sentencia dirá si Blanco, como apunta el juez del Supremo, cometió un delito de tráfico de influencias en el caso Campeón, por beneficiar a un amigo para ayudarle a conseguir un permiso. Lo que no está tan claro es que esa sentencia se escriba aquí, porque si Blanco lo deja, el alto tribunal perderá de forma automática la competencia para juzgarlo. Y desde el Partido Popular reiteran que José Blanco debe dimitir inmediatamente. Piden al PSOE que sea consecuente y que el diputado lucense haga lo que los socialistas han pedido a otros políticos populares. Después de lo que piden al Partido Popular, hoy el señor Griñán tendría que estar dando explicaciones por el escándalo de los seres y el señor Blanco tendría que haber presentado su división como diputado en el Congreso. De testigo a imputado, la Audiencia Provincial de Lugo cita ahora a Cacharro Pardo, expresidente de la Diputación, a declarar como imputado en la Operación Muralla por supuestas irregularidades en la contratación del ente provincial. Después de siete años de instrucción, el juez considera que nuevos informes de la Brigada de Blanqueo de Capitales y de la Delegación Provincial de Intervención del Estado aportan nuevas pruebas. Para salvaguardar los derechos constitucionales del propio Cacharro, el magistrado cree que esta declaración debe hacerla en calidad de imputado. Esos nuevos informes reflejarían cómo el expresidente intervenía de manera directa en el sistema de contratación de la Diputación. El fiscal pide dos años y medio de cárcel para Gerardo Conde Roa por fraude fiscal. Solicita además que pague un millón doscientos mil euros y que quede inhabilitado para cargo público entre cuatro y seis años. Es la petición del Ministerio Público para el exalcalde de Santiago por no haber declarado el IVA de la venta de 61 viviendas. En su día, Roa aseguró que nunca había tenido intención de defraudar y que si su promotora no pagó el IVA fue porque estaba en quiebra debido a pérdidas millonarias. El juez considera que no se ha acreditado convenientemente esa situación de insolvencia. El alcalde de Urense, el socialista Agustín Fernández, se convertía hoy en el primer regidor de la ciudad reprobado. Era la segunda vez en un mes que los populares lo intentaban y en esta ocasión consiguieron el apoyo del BNGA. Fernández dice que seguirá en el puesto y ha invitado al PP a que presente una moción de censura. Sobre la mesa de los populares el objetivo estaba claro, insistir en la moción de reprobación que presentaron hace apenas un mes. Entonces los nacionalistas se lo pusieron fácil al alcalde, pero y las sensaciones eran otras. Converteuse en un triste notario dos escándalos, da división, da paralización. Y ahora nos fai decir, se ha chegado. Me da impresión que son nenos o somos nenos que estamos nun patio do colegio. Y al mediodía, en forma de moción urgente, se confirmaban los peores presagios del Ejecutivo local. 28 días después de salir en su rescate, el BNGA hoy sí se sumaba a la moción popular y la gestión del alcalde quedaba reprobada por mayoría. De nada sirvieron los intentos de Agustín Fernández para acercarse a su ex colega de gobierno. Yo sé, estará conmigo que, por un puñado de gastos impropios, este partido a nivel local, a nivel regional, ten asumido responsabilidades elevadísimas. Hoy al portavoz nacionalista le sobraban argumentos para cambiar de opinión. Nepotismo, despotismo, de usted de mismo, que di que ahora va a gobernar por decreto. Un giro que inevitablemente acabó en amenaza. Acaban de sentar as bases para que non volva a ver nesta cidade nos próximos 20 anos un goberno entre o BNGA e o PSOE. Pero que non supondrá a marcha del alcalde urenzano, ni os nacionalistas apoyarán unha posible moción de censura, ni Fernández tiene pensado ceder. Non podemos cambiar aos malos para meter outros peores. Toda unha apuesta en escena, sin consecuencias, pero que dejan aurense a sú primer alcalde reprobado. Hoy ha habido pleno extraordinario en el Parlamento Gallego, tan extraordinario que os diputados lograron ponerse de acuerdo e comprometerse a que non haya tantas familias necesitadas e, sí, máis trabajo. Todo se desarrollou un clima de respeto e sin unha sola llamada al orden. Habrán recapacitado nosos políticos, os de verdade? Comenzaba o pleno con o hemiciclo lleno e con unhos diputados que apenas chegaban ao estrado. Diputados por un día, escolares en el rol de políticos. Pero que pensan de ellos? Moi protestones. Solo se preocupan por lo de ellos. Moi exigentes. Pois moi importantes. Hacen pouco, pero hablan e les paga. Vimos a un presidente da xunta que se quedou a toda a sesión. A un Beiras, extrañamente tranquilo. A Pachi Vázquez, relajado. Pero saben quenes son? A que políticos conocen? Feijó. A Feijó. E a quén máis? Pachi Vázquez. A Beiras. A Feijó. A Feijó. A Feijó. A Feijó. A Rajoy. Foi unha sesión donde nadie cruzou líneas rojas, sin insultos, sin llamadas al orden, en a que se defendió la libertad, la autonomía e la amabilidad. Os nosos dereitos rematen onde empezan os dos demáis. Mensajes claros antes de la votación de la que salió un compromiso. Prométeme a que non hase tantas persoas necesitadas e que teñan un trabalho. Así se levantou unha sesión extrañamente tranquila. Aquí só estuver un pleno. Vamos a ver se estu durar o mellor. Se toito pleno, saber como seria. Se fueron satisfechos, aunque con alguna duda. Porque as chicas non son presidentas. Non hai chicas presidentas. En la de Argentina, sí. En Argentina, pero porque non en Galicia. Por cierto, que a la hora de poner nota a los diputados, son máis generosos que el CIS. La media é un 7. Los vecinos de Oza y Cesura se han despertado hoy, siendo habitantes de un concello compartido, de un único ayuntamiento. E ya con carácter oficial, el DOGA publicaba hoy el decreto ley que aprueba la fusión. La primera de los últimos 40 años en Galicia y parece que la primera de más uniones. Hoy el presidente de la Diputación de Acoruña se expresaba en la misma línea que Feijó. Ha dicho que esto es el punto de partida porque son necesarias más fusiones, tanto a nivel autonómico como nacional. Se enorgullece además de que su institución vaya a ser la primera que va a firmar un convenio con el nuevo ente. Una gestora asumirá el control del ayuntamiento dentro de una semana. Estará integrada por nueve representantes del Partido Popular, dos del Partido Socialista y otros dos del Bloque Nacionalista Galego. Eu espero que as fusións que poidan vir no futuro leven menos tempo que esta. Tambén me gustaría que os partidos que estaban na oposición pensen un pouco máis nos veciños e deixen os intereses partidistas de lado. Que vai ser un consello bon e que vai ser un futuro moi bon para eles. Por fin chegou ansiado momento. Como vemos o parto sí que é verdad que tardou bastante. Tuvemos varias complicaciones, tuvemos que ir moitas veces a facer ecografías. O que conseguimos é facer consellos hostibles. Por outra parte, dar os servicios que realmente merecen os nosos veciños. Cinco días después de la reducción de servicios de tren en Galicia, continúa el desconcierto entre los usuarios. Sin embargo, o ministro de Fomento le quita importancia, niega falta de información e asegura que só se ha suprimido o 7% das frecuencias. A ministra e o presidente de Renfe volvieron a defender hoxe a medida. Curiosamente, lo hicieron en a firma de un convenio para convertir o ferrocarril en un impulsor do turismo. Un acordo que permitirá viajar a peregrinos e viajeros de larga distancia por 49 euros durante 10 días por toda Galicia. ¿En qué trenes? Fomento insiste en que Galicia é de las comunidades donde menos frecuencias se suprimen y garantiza que en todas as estaciones hai outro medio de transporte público alternativo. Ha sido unha implantación que para os cidadanos non ha suposto máis incomodidade que a normal das incidencias normais que pasan cualquier día en el que facer de tantos trenes. Si usted conoce algún cidadano de Galicia, viva en la aldea que viva, sabe usted que non tenga un servicio público, me lo tiene que comunicar. Porque se é así, en ese caso, habrá que poner un servicio público a disposición dos cidadanos. Unha veintena de afectados por preferentes e subordinadas se ha encerrado esta mañana en unha céntrica oficina de Nova Galicia Banco en pleno centro de Lugo. Hasta agora era unha das plataformas máis tranquilas da comunidade galega, pero ha decidido dar un paso máis. Tras hora e media de encierro, el primero que protagonizan e unha larga conversación con os agentes de la Policía Nacional que os invitaban a salir, decidieron abandonar pacíficamente a sucursal para trasladar sus quejas al edificio de la Xunta. Allí se sumaron a unha protesta convocada por el BNB. Un momento de que todos estemos na rua reivindicando o que nos pertence e o que nos. Más, a xente pide máis, pide que as manifestaciones non son suficientes, que hai que ir máis lejos. Nosotros estamos aí un pouco intentando calmar a xente, pero con a quita que amenazan estes días. Dimos, é que nos vamos con ánimo de hacer daño a nadie. Estamos reclamando o noso simplemente. Temos que demostrar ao goberno de que estamos aquí, porque se non estamos aquí non existimos. O Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley de cajas con dos novedades respecto ao texto presentado o pasado mes de maio. Por un lado, se suavizan os requisitos de reparto de dividendos. A remuneración ao accionista deberá ser aprobada por o 66% do total de accionistas e non por o 75%. Además, as novas fundacións bancarias, antiguas cajas de ahorros, podrán acudir ás ampliaciones de capital dos bancos sempre e cando tengan unha participación igual ou superior ao 50%. Non podrán, sin embargo, ejercer os derechos políticos correspondientes. A partir de agora, as cajas non podrán tener un activo superior á 10.000 millóns de euros e tampouco podrán ejercer fora de súa comunidade autónoma. O Comité de Sabios, consultado por o Goberno, já presentado o seu informe definitivo sobre a reforma das pensións. Proponen desvincularlas do IPC e ligarlas ás contas do Estado e da Seguridade Social. Isto significa que, en épocas de crisis, as pensións serían máis baixas. Por outro lado, os 12 expertos proponen calcular tamén a pensión según a esperanza de vida vigente en o momento da retirada. Despois de varias semanas de deliberaciones, esta tarde han presentado o seu informe definitivo. Estos 12 expertos proponen unha reforma das pensións basada en dois puntos básicos. Por un lado, deixar de revalorizar as pensións en función da marcha dos precios, do IPC, e ligarla á evolución das contas da Seguridade Social. Por outro lado, e isto afectaría aos novos jubilados, ligarlas tamén á esperanza de vida vigente en ese momento. As pensións serían máis baixas entonces, en tempos de crisis, chegarían a congelarse. Aunque, según os expertos, iso seria só en casos excepcionales. Iso a pesar das promesas do presidente do goberno. Eu presido un partido que non vai a congelar as pensións dos pensionistas nunca. Que te ve claro. O Comité de Sabios ha aprobado este informe con un solo voto en contra, o do representante de UGT. Agora, o goberno remitirá as conclusións ao Pacto de Toledo. Allí se debatirá con os agentes sociales e o resto de partidos políticos. A idea do Ejecutivo é que a reforma das pensións este lista para setiembre, tal e como exige Bruselas. El 93% de los niños gallegos de 3 años ha conseguido plaza en el colegio deseado. Pero que pasa con el 7% restante. Tener que escolarizar a los hijos en un centro que no es la primera opción puede obligar a toda la familia a embarcarse en verdaderos croquis que a muchos seguro les sonarán familiares. Es el caso de Raquel. Se encuentra entre la espada y la pared porque los horarios del colegio que le asignan a su hija no son compatibles con los de su trabajo. Un sorteo y la letra U como ganadora. Así comenzaron los problemas para Raquel. Esa U colocou a su hija Daniela en el grupo de 21 niños que se han quedado sin plaza en el colegio Valle Inclán de Oleiros. La segunda opción para ella es a Rabadeira, a 5 kilómetros de su casa y con un problema añadido. No temos garantía de praza, de comedor. Eso que nos implica a nos, pues que vaya a ser muy difícil poder escolarizar a nena porque nos horarios laborales de 9 a 4 e a nenas a las 2. La tercera opción para Daniela sería un colegio mera a más de 10 kilómetros de su casa y de la guardería a la que va Candela, su hermana de 14 meses. Allí sí tendría comedor, pero no transporte. Sin familia cerca para recoger a las niñas, la suerte de que tanto Raquel como su marido tengan trabajo se ha vuelto un problema. No me puedo permitir reducir unha xornada, no me puedo permitir unha persona na casa, necesito unha solución. Raquel ya ha llevado su caso al ayuntamiento y a varios departamentos de la xunta, pero es pesimista. Unha ocúpase de escolarizar, outro ocúpase de comedor, outro ocúpase de transporte, non hai ninguén que mire unha situación personal. O problema non contempla a lei. Un dos objetivos é conciliar a vida familiar, calaboral, e que todos os nenos teñen dereito a igualdad. Neste caso non é certo. Daniela e sus padres son un claro ejemplo de lo difícil que pode resultar conciliar vida laboral e familiar. Unha atracador con 82 detenciones a sus espaldas, navaja en mano, a priori daría miedo encontrarse por la calle con semejante personaje, pero nuestra siguiente protagonista tirou de valentía o de imprudencia, según se mire. Unha vecina viguesa de 60 años foi atracada a punta de navaja en a avenida de Madrid de la ciudad olívica. O tipo en cuestión le ordenou que le diese todo o dinero que llevase encima. Ela, lejos de amedrentarse, le agarrou a mano e o forzou a emprender a huida. Tras un rastreo por o barrio, a Policia Nacional dio con o hombre e o detuvo. No tuvo tanta suerte outra mujer de Bilbao de 81 años. Aparecía sin vida, amordazada e con as manos atadas con cinta aislante. Fueron unos familiares quines alertaron a la policía porque llevaba varios días sin responder al teléfono. La hipótesis que se baraja como móvil del asesinato é a do robo. Su casa estaba revuelta. Está moito medo. Que ya ni con llave, ni con cerrojo, ni nada. Porque non podemos estar tranquilos. No vamos a poder ni salir a la calle a trabajar. Es que non podes estar ni en tú casa. Eu que vivo en unha planta baja e me quedo asombrada. Tengo medo ya se non está o meu marido en casa e non habrá nadie. Eso, por moita necesidade que tenga a la gente de dinero, eso non se face. A policía vasca non dá abasto estes días. Agora investiga se o falso monge Shaolin pudo tener algo que ver con a morte de seu próprio hermano. Falleceu en 1997 en o mesmo lugar que o resto de seus víctimas, en o gimnasio, supuestamente aplastado por un montacargas. Os agentes queren saber se realmente foi un suceso accidental. A Erchancha tamén indaga sobre a base de datos de persoas desaparecidas en o entorno de Bilbao en os últimos anos. O en os vecinos do municipio vizcaíno de Galdácano, onde vivía Jenny Rebollo, unha das jovenes asesinadas, han celebrado unha concentración silenciosa. 17 anos de cárcel, esa é a pena impuesta por a audiencia de Ourense ao autor do crimen de la estricnina. Hace unha semana o jurado popular o declaraba culpable do asesinato de seu vecino en 2009. O acusado reconoceu durante o juicio que había introducido veneno en el vino que luego bebería a la víctima. Tambén que se llevaba mal con ella. Declaraciones que fueron claves a la hora de dictar la condena. Además, y hace unos días en unha inspección ocular se pudo comprobar que por el lugar donde dejou la bolsa con la botella pasaba a menudo el fallecido. Ni el hallazgo foi casual ni el veneno era para matar jabalíes. Les contamos agora un caso moi peculiar y misterioso. Nada se sabe tres años despues de un ciudadano holandés al que se le perdió la pista en el municipio urenzano de Petín con cuyo vecindario al parecer tenía bastantes problemas de convivencia. El asunto ha traspasado fronteras. Periodistas del New York Times han visitado todo el pueblo con el objetivo de descubrir la verdad. Hace tres años el holandés Martin Berfonder salió de su casa para hacer la compra pero nunca volvió. No hemos encontrado nada y después vas a pensar de otras cosas y claro después de los problemas. El holandés había tenido problemas con sus vecinos por el reparto de los montes comunales un enfrentamiento que calificaba de terrorismo rural y que le llevó a instalar hasta seis cámaras de vigilancia en su vivienda. Tenía idea que la gente pueda entrar en casa para robar. Ahora el caso ha llamado la atención de dos periodistas del New York Times dispuestos a averiguar qué pasó. Un suceso que ha vuelto a poner en el punto de mira a un pueblo y a unos vecinos cansados de estar bajo sospecha. Puede haber riñas entre vecinos como hay en todos los pueblecitos pero los de aquí desde un principio sabíamos que eso no podía ser. Petín no es un pueblo guerrillero no es un pueblo de líos Petín es un pueblo como cualquiera de Galicia. Cansados ya porque ese señor ya sabe dónde estarán. Con la investigación aberta pero sin nuevas pistas la desaparición de Martín sigue siendo un misterio escondido entre estas montañas. Alumnos de una de las escuelas de cocina internacional más importantes del mundo han sabido gracias a Galicia lo que es el marisco y el pescado más fresco. Llegan desde Nueva York y jamás habían visto estos productos recién salidos del mar. Conocimientos que seguro les serán de utilidad en su carrera frente a los fogones. La empresa Opercebeiro ubicada en Marín ha ejercido de anfitrión en nuestra tierra. Visita a viveros y depuradoras, pasea un barco por la ría de Pontevedra parada en las bateas y por supuesto cata de productos. Actividades incluidas en una iniciativa que ayudará a reforzar lazos entre un lado y otro del charco. Quién sabe si nuestros mejillones acabarán en los platos que elaboren estos jóvenes aprendices de chef. Hacen muchísimas preguntas, preguntan sobre el ecosistema de Galicia, preguntan sobre la pesca sostenible, sobre todas las especies que trabajamos, sobre la forma de captura y tienen muchísimo interés por los productos gallegos. Me gustó mucho, es muy fantástico, no lo veo mucho en Nueva York, en Estados Unidos, no se ve mucho pues es así, bien como frescas, del mal y me encantó mucho. Calidad Made in Galicia que necesita poca publicidad aunque los anuncios llevan presentes en nuestra vida desde que tenemos memoria. La Voz de Galicia repasa desde este fin de semana la evolución de la que para muchos es una de las expresiones artísticas más creativas. Una retrospectiva de la publicidad en los últimos 130 años guiada a través de 10 empresas muy ligadas a Galicia. Llegará al kiosco este domingo acompañada además de una camiseta de rey centolo. Les proponemos un viaje. Un viaje hacia principios del siglo XX donde el cartelismo y la inspiración modernista marcaban la tendencia en los anuncios. Un vistazo a la industria conservera que sacaba músculo para atraer desde el glamour del propio Hollywood hasta los instintos más felinos. Bueno, vais a topar con curiosidades históricas sobre todo, con reseñas, con un poco, por decirlo de alguna manera, de dónde vimos y dónde vamos. Un repaso desde cuando el cuenta kilómetros de la industria automovilística en Galicia marcaba todavía cero hasta la revolución de los nuevos motores llegados desde más allá de los Pirineos. Desde la cerámica centenaria hasta jabones isleños con fama internacional de las formas modernas de comunicarse basadas en la tradición más gallega. A publicidad es, por una parte, una mostra de un desenvolvimento industrial de un territorio e incluso social. No deja de ser un freuto de lo que una sociedad determinada pensa en un momento concreto. Diez empresas y su historia a través de 130 años de publicidad condensadas en las diez entregas que verán la luz junto a la voz de Galicia a partir del domingo. Compañías que han sabido hacer de Galicia una marca con mucho tirón. Como colofón una decena de camisetas con la huella inconfundible del riz en tono. Nos temo sea bastante marcado aparte de fantástico porque es algo natural que nos hay y nos sentimos predilección por lo tradicional. 130 años de anuncios de estereotipos tabús y deseos de una sociedad que ha ido cambiando pero que tienen la publicidad y el reflejo más fiel de su evolución. Se me ha caído una estrella en el jardín está claro que vendernos sabemos vendernos no se lo pierdan a partir de este domingo nos marchamos la próxima cita con las noticias mañana a las 9 de la noche adiós a las 9 de la noche